Y para empezar la semana, para empezar el mes de octubre, recibimos a un viajero que había tomado unas vacaciones bien merecidas y que es José Luis Juan Carlos Estela, como se llama para nosotros, con su alias, y que nos va a regalar su columna habitual. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le ha ido? A mí excelente, qué lindo escucharla, Lili, hola Nacho, hola gente de Remixados, hola oyentes, a mí me fue muy bien, la verdad que me tomé unos días que me merecía y me hacían falta. Sí, a todos nos hace falta un descansito, eso es real, 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 porque han sido tiempos duros y la primera oportunidad para tomar un poquito de aire fresco es bien recibida. Sí, por supuesto que sí, hemos caminado un montón y hemos tomado mucho, mucho, pero mucho aire. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá, ¿cómo no voy a estar acá? ¿Usted le parecía que yo podía haberme ido, quizás? No, 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 porque me pareció que se había cortado la comunicación, por eso, porque de pronto se hizo un silencio, ¿viste? Es esos silencios que dicen tanto, decís, te dicen, estás solo, no te escucha nadie, no escuchas a nadie. No, pero cuando usted habla yo, callo mi voz. Bueno, hoy les traigo una historia del compositor y pianista norteamericano George Gershwin, que suena. Qué lindo, qué piano, por favor. Qué piano, sí, vos sabés que él compuso tanto música clásica como también música popular, como el jazz, y entre sus obras más conocidas del jazz están las composiciones para orquesta, como Rhapsody in Blue, de 1924, en American Paris, en 1928, en Brass Blue, de 1928, y un montón, un montón de otras canciones y obras, ¿no? Pero hoy yo me quiero detener un poco en Rhapsody in Blue, que en realidad no es una obra de jazz propiamente dicha, que es un concierto para piano y orquesta de jazz, en la que está escrito todo, no hay lugar para la improvisación. Y vos sabés que la improvisación es algo definitorio, algo característico, es la esencia del jazz. Exacto. Entonces, el asunto es, sí, por supuesto, y el asunto es que, según recuerda Gershwin, en principio él no tenía un plan definido, no tenía ninguna estructura para hacer la Rhapsody. Había trabajado, dice él, en varios temas para componerla, pero esto no había pasado más que de eso, de algunos temas sueltos y sin relacionar el uno con el otro. ¿Viste? Cuando vos empezás a hacer algo que decís, por acá no, por acá tampoco, por acá tampoco. Y sobre todo que era una obra de mayor envergadura, ¿no es cierto? No era simplemente decir un tema y nada más, sino que preparado para perdurar, como quien dice. Sí, por supuesto que sí, además tenía que hacerlo por una orquesta. Claro. Así que era una cosa de ponerse y, bueno, no estaba inspirado. Y un día él tuvo que viajar a Boston para ensayar Sweet Little David, que es una comedia musical a la que él le puso música. Entonces fue a Boston para ensayar y, según siguió contando él, recuerda que ya una vez dentro del tren, ya viajando, empezó a escuchar los ruidos metálicos del tren. O sea, los ruidos de la rueda sobre los rieles, las puertas, el ruido que harían los asientos, el ruido de las paredes, el movimiento del tren. Hasta que de pronto comenzó a oír un ritmo. Ah, mirá. Y empezó a escuchar un ritmo como de acero. Y en un momento determinado dio sobre el papel en su mente, por supuesto, ¿no? La construcción completa de la Rapsodi en Blue. Desde el principio hasta el final. Qué bárbaro. Y cuando llegó a Boston ya tenía un plan definido para la obra y hasta había encontrado el tema central de esta obra que le surgió también de pronto. Cuando volvió de Boston a su casa, ya tenía terminado el borrador de Rapsodi en Blue. Esta obra combina elementos de la música clásica con elementos del jazz. Se la encargó Paul Whitman y se estrenó el 12 de febrero de 1924 con el mismo Hershwin tocando al piano. Así que viste que donde unos ven el desierto, otros que ven. Exacto, otros ven el prado. El negocio. El negocio. Y ese, y ese... No, 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 sí, 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 sí. Te hago una pregunta. No, te decía que el Rapsodi en Blue me remite a mí, sé que no es así, a Rapsodi en azul, porque uno asocia ese Blue al azul, pero no está referido a ese color precisamente, ¿no? No, no, para nada, para nada. Claro. Si vos lo tenés, si la podés buscar como para que nuestros oyentes escuchen un poquitito Rapsodi en Blue, al menos la introducción, que también la usó mucho este director de cine Chiquitito, de origen judío, con anteojos. Ah, ese, sí, 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 bueno, se me escapa. Udi, 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 Udi. Udi, 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 Udi Después tuvo la versión de una orquesta sinfónica. Y decime, ¿no hubo una película de fantasía que la tuvo también? Sí, puede ser, ¿eh? Sí, porque yo creo que en Fantasía 2000 estaba Rhapsody in Blue, porque en cuanto la empezás a escuchar es inconfundible. Sí, seguro, seguramente ha sido usada en varias obras, sea de teatro, sea de novelas. Sí, 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 tiene que haber sido usada. O sea, que esta Rhapsody en azul nació con el traqueteo de un tren y ese Blue es un estado de ánimo, es el Blue del jazz, ¿no? Exactamente, sí, señora. Viste que a veces circunstancias, sonidos, que a nosotros los mortales nos parecen intrascendentes para esas personas que tienen una sensibilidad afinada y diferente, le puede ser disparado para crear, ¿no? Exacto. Y el arte es así, el arte es así. A mí me, me, te han comentado artistas que ante el lienzo blanco o la piedra en bruto, como de pronto viene la famosa musa, ¿no? La inspiración por el lugar menos pensado y ahí tenés una obra de arte como esta Rhapsody in Blue. Gracias, José. Gracias. De nada. Por acercarnos. Ah, no, perdón, Lili. No, no, no. Ah, pero Marcela me quedaría bien, nunca lo intenté, porque yo siempre trato de mirar a la gente y porque a usted el Juan Carlos le queda, le queda. Quien lo conoce sabe que le queda. Un Marcela cambiaría yo el peinado, rotaría por raya a la izquierda en vez de la derecha y quizás fuera un buen Marcela. Lo voy a tener presente. Gracias, José. Hasta la próxima. Chao, Lili, muchas gracias. Chao, chao, hasta luego. Chao. Chao.